Vaya que pasó un largo tiempo desde que no hago este tipo de vídeos opinando, dando a conocer mi crítica sobre algún tema, pero para todavía una primera vez dije romper ese hielo. Depende de tanto tiempo voy a opinar un tema que me han venido preguntando unos cuantos, es básicamente cuando llegue el pase número 8 de Brawlhalla. Como ya sabemos ha acabado hace poco el pase número 2, el regreso de Brawlhalla, básicamente con la skin de Nyx y todo eso. Ahora eso nos abre una gran incógnita si es que sí que el regreso del pase de batalla número 3 y lo que tiene más probabilidad es donar el pase de batalla número 8. La cosa es así, estamos ya en épocas de que llegue este próximo pase de batalla, la pregunta es ¿cuándo llegaría? Esa es la duda que muchos tienen. Yo ahorita voy a hacer mis predicciones y si tuviera que predecir básicamente es o este viernes 21 o el próximo viernes 28 supuestamente nos darían avances. O quizás en el primer viernes de agosto, pero por ahí nos van a dar un avance, un spoiler del pase de batalla número 8. De ahí en el martes siguiente nos darían ahí un tráiler de algún avance de lo que sea del pase de batalla número 8 y por supuesto una semana después de esa sea en semana y media básicamente ya estaría listo el pase de batalla número 8. También hay que tener en cuenta que todavía no sabemos nada de las skins del evento de Home Team y sería una buena chafa para que venga la actualización del pase de batalla número 8 y con ellas las skins de Home Team. Es como una buena excusa para traer un evento y luego otro. Y si tuviéramos que definir la temática de Brawlhalla, si no me equivoco tenemos 18 cofres de Brawlhalla de las cuales 7 de ellas han sido inspiración para que salgan los 7 pases de batalla que ya conocemos. Es decir que posiblemente el próximo pase de batalla mejor dicho salga inspirado de uno de los 11 cofres que quedan restantes. Así que básicamente mis previsiones son estas, a finales de julio o básicamente mañana anuncian, nos dan un pequeño avance, un pequeño trailer de spoiler de lo que sea del pase de batalla número 8. De ahí su martes siguiente llegaría básicamente un spoiler, el primer trailer, yo que sé, luego los reveals y por supuesto una semana después de ese martes llegaría el pase de batalla número 8. Así que mis previsiones básicamente es que el pase llega a mediados de agosto o a finales de agosto, quién sabe. También hay que dar espacio al evento del home team, así que todo Brawlhalla puede ser posible si es que creemos en él. Pero bueno, punto final para este vídeo explicándoles, dándoles mi opinión o lo que sea, espero que les haya servido. No olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal. Sin nada más que decirles, adiós, hasta un próximo vídeo.